Y acá sale Boca, señoras y señores, el único que se apura es Carrizo, va Tevez, va, tres contra dos, se viene Tevez, va Carrizo, sigue Tevez, sí, Tevez va, libre Lodeiro, Tevez, Tevez... ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez, 42 minutos en... Boca, dos, Bolívar, cero, Teve Loiza. Excelso, recordando al mejor Tevez, recordando al mejor Tevez.